Buen día, ¿cómo estás? Seguimos con nuestro preludio. Nos habíamos quedado aquí, ¿te acuerdas? Ahora, liberas toda la tensión y preparas un Si menor. Bajas la ceja y el dedo dos y haces un trabajo de segunda cuerda y con la quinta. Tercera. Pulgar, pulgar, pulgar. Y ahí, manteniendo este do sostenido, bajas el dedo cuatro y el dedo uno, así, y haces un arpegio, solo que trae los tres dedos del arpegio, de primera, segunda, tercera, a segunda, tercera y cuarta, y haces. Con mucho cuidado levantas esto para evitar ruido, entonces. Una parte como oscura, donde Bajas crea como una intimidad. Y de aquí sale bellísimo, otra vez, el re. Aterrizas con el dedo uno. Un pequeño acento en este dedo dos con el dedo medio, fíjate. Y ahí se descansa. Lo que hacían ahí los ejecutantes barrocos, el violonchelo en ese caso, era aprovechar ese momento de pausa, que se llama calderón, para afinar los instrumentos. En aquella época los instrumentos no mantenían tan bien la afinación y aprovechaban ese momento para afinar un poquitito. Y ahí seguía. Y ahí nos quedamos nosotros en la clase O. Pero te quiero mostrar bien este arpegio acá. Mira. Acá hay un juego de dedos porque hace pulgar por pulgar, sexta, quinta, segunda con el anular, medio en la tercera, segunda. Aquí pasas el dedo uno al Sol. Pequeño acento aquí en este dedo sostenido. ¿Ok? Nos vemos mañana, Dios mediante. Chau, chau.